¡Au! ¡Mira la cortada que te hiciste! ¿Pues qué estabas haciendo? ¡Se te va a salir todo el mole y seguro te vas a morir desangrado! ¡Ajajaja! ¡No es cierto! Porque tu cuerpo tiene el mejor sistema de autorreparación y hoy conoceremos cómo funciona al responder la pregunta ¿Por qué no salen costras? En este video responderemos las tremendas preguntas ¿Por qué dan ganas de lamernos las heridas? ¿Sirve de algo? ¿Por qué las costras nos dan comezón? ¿Hay que rascarse? Y sobre todo, ¿es mejor ponerse benditas o dejar las heridas descubiertas? Pero para llegar a las respuestas, primero tenemos que entender cómo funciona este increíble proceso que reconstruye la piel. La cicatrización. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Su superficie va del metro y medio a los dos metros cuadrados y en promedio pesa unos 4 kilos, más que cualquier otro órgano. Además de ayudarte a sentir el mundo a tu alrededor, a regular la temperatura y a producir vitamina D, tu piel es como un traje espacial. Te protege del frío y el calor y te cuida de los rayos que vienen del espacio. También es como una muralla, al mismo tiempo tan fuerte y resistente que te defiende de las bacterias, los virus y otros invasores, pero tan flexible y adaptable que se ajusta a los cambios de tu cuerpo y te permite moverte con libertad. Y a veces ese traje se rasga, la muralla se rompe. Pero a diferencia de los trajes y las murallas, la piel tiene mecanismos para componerse a sí misma. ¡Wow! Si solo se daña la epidermis, la capa más externa de la piel, compuesta por células más duras llamadas queratinocitos, la reparación es sencilla, porque esas células se están sustituyendo constantemente. Pero si se rompe el tejido llamado dermis y se cortan vasos sanguíneos, se corre el riesgo de infecciones y de pérdida de sangre. Y entonces entra en acción la cicatrización, que funciona en cuatro etapas más o menos así. La primera etapa es la hemostasia, que busca detener la pérdida de sangre cuanto antes. Los vasos capilares se contraen lo más que pueden y las plaquetas, que son células que todo el tiempo están en nuestra sangre, corren hacia la parte herida. ¿Cómo saben las plaquetas hacia dónde ir? Ocurre que las células lastimadas son como faros que emiten señales químicas que atraen a las plaquetas. Ahí, estas células extienden bracitos llamados pseudópodos y se juntan formando coágulos que actúan como tapones. Así se van acumulando junto con una proteína llamada fibrinógeno, que las plaquetas convierten en fibrina, otra proteína que le da consistencia al coágulo. Conforme se exponen al aire y al sol, el coágulo pierde agua y forma esa corteza dura y áspera que llamamos costra. Además de plaquetas y la fibrina, en las costras encontramos restos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, células muertas de la piel, bacterias y polvo. La costra es como una armadura que defiende el trabajo que se está haciendo debajo. Ya empezó la segunda etapa, la inflamación. Ahora los vasos capilares se dilatan y por eso vemos enrojecido alrededor de la herida. Esto sirve para que fluyan más sangre, oxígeno y nutrientes. Además, las paredes de los vasos se hacen más permeables y así pueden pasar, atraídas por el aroma de la batalla, células defensoras, macrófagos y neutrófilos que se comen a las células muertas y a las bacterias invasoras. Mientras estos leucocitos trabajan, ya está empezando la tercera fase, llamada proliferación. Conforme los macrófagos van limpiando el área, llegan esas células llamadas fibroblastos y, usando colágeno, forman estructuras donde se irán colgando las nuevas células, como las células endoteliales, que formarán vasos sanguíneos. A este entramado previo se le llama tejido de granulación y al proceso en el que se van colocando las células nuevas re-epitelización. En heridas leves este proceso puede durar una semana y, una vez que la herida se ha curado, la costra tardará un par de días en caer. Claro que todo depende de la profundidad y el tamaño de la lesión. Por último, viene la fase de remodelación o maduración. Durante esta etapa el colágeno se organizará para hacer la piel más fuerte y flexible. Se forman nuevos vasos sanguíneos y la cicatriz se irá alisando e irá tomando el color del resto de la piel. Todas las estructuras interiores recuperarán su funcionalidad y su fuerza, aunque nunca quedará exactamente como antes. Esta etapa puede durar uno o dos años. ¡Es maravilloso lo que puede hacer nuestro cuerpo! Cuando investigamos para hacer este video nos surgieron tres preguntas que quizá tú también te has hecho. Por ejemplo, uno ¿Por qué nos lamemos las heridas? Este es un comportamiento instintivo que heredamos por ser mamíferos. Perros, gatos, caballos y conejos se lamen las cortadas propias y animales como los leones se lamen mutuamente. Los elefantes no, porque no alcanzan. Y de todas maneras tienen la piel muy gruesa. Las lamidas ayudan a retirar suciedad y la saliva tiene ciertas propiedades antibacterianas que pueden evitar infecciones. Chuparse heridas leves, propias, en general es seguro, pero también se corre el riesgo de que alguna bacteria presente en la saliva contamine la sangre y cause una infección. Así que mejor que pasarse la lengua es limpiarse con agua que no esté caliente y aplicar un antiséptico suave. El agua caliente y los antisépticos fuertes pueden causar más daño que bien. 2. ¿Por qué las costras dan comezón? En el proceso de cicatrización el cuerpo envía histaminas a la zona afectada, que es como la señal que pone en marcha varias de las acciones de reparación. Esta misma sustancia es la que causa estornudos cuando te pica la nariz y ronchas cuando tocas un alérgeno, y es la que provoca la picazón mientras cicatrizas. Algunas personas de ciencia piensan que esta sensación causa que te rasques para estimular la circulación de la sangre, pero la mayoría cree que es meramente un efecto secundario indeseable. Un estudio reciente sugiere que la comezón se debe a que los conductos de sudor quedan obstruidos por la costra, y eso nos provoca ganas de arrancarla. Pero no lo hagas, todos están de acuerdo en que arrancarse la costra retrasa la cicatrización, puede causar infecciones e incluso generar cicatrices más rígidas y notorias. 3. ¿Es mejor ponerse venditas o dejarse la herida al aire? El sentido común dice que es mejor dejar orearse la herida para que seque, porque los hongos y las bacterias pululan en ambientes húmedos y oscuros. Sin embargo, varios estudios han mostrado que vendar la herida previene que esta se vuelva a abrir y reduce las probabilidades de que se contamine. Incluso hay indicios de que las heridas húmedas podrían sanar más rápido y mejor que las secas. La desventaja, las heridas húmedas se ven un poco más repugnantes. En heridas leves lo más recomendable es colocar una venda sobre la lesión ya limpia y dejarla un día o dos para protegerla cuando está más vulnerable, y luego quitarla y dejar que la costra haga su trabajo. Si te llegas a hacer una herida que te preocupa porque es muy grande o sangra mucho o se forma pus o acaso no cicatriza bien, no dudes en acudir al médico. También es importante buscar ayuda si tienes diabetes o alguna condición especial, como una deficiencia inmunológica o hemofilia. Y, si todo sale bien, recuperarás las funciones de tu piel que, además de ser como una muralla o un traje, es como un lienzo de pintor. Hermosa y única, que con sus diferentes colores, texturas y marcas expresa tu ser. Cada cicatriz, cada arruga, cada manchita cuenta una parte de tu vida. ¡Curiosamente! Si te gustó este video, compártelo con tus amistades y familiares. Acuérdate de darnos un like y dejarnos tus comentarios. También puedes apoyarnos para producir más videos y hasta decidir qué temas abordar. Esto es un beneficio para quienes nos apoyan dando clic en el botón unirse o a través de Patreon, además de que podrás ver contenido anticipado o aparecer en los créditos. ¿Ya lo hiciste? Y si no puedes, no te preocupes, suscríbete y asegúrate de que la campanita tenga activadas todas las notificaciones.